Querido equipo, continuamos al aire a esta hora a través de XFM 101.5, adulto contemporáneo, por supuesto a través de nuestra señal Boom Radio, la radio de los venezolanos unidos por el mundo. Recuerden que nuestra señal la pueden escuchar y ver en vivo o directo. La radio es global, se escucha, se ve y también se mueve. Nos trasladamos a tu emprendimiento, a tu restaurante, a las clínicas, a los quirófanos y llevamos el periodismo de salud desde el lugar donde ocurren los hechos. Si pueden escucharnos también a través de nuestra página para escuchar Kiss, que me la estoy aprendiendo, seno.fm. Ahí hacen clic, es muy fácil, en emisoras y en el buscador colocan Kiss con K-Y-S y listo, lo llevan a donde ustedes nos puedan escuchar. Escuchar, circuito digital Kiss, somos pasión por la música, pasión por la información y con todo el periodismo de salud. A esta hora voy a conversar porque este espacio, no solamente la producción lo hacemos nosotras, mi querida Genesis y esta servidora Shia Bertoni, y buscamos dentro de la cotidianidad todo lo que ustedes necesitan dentro de cada una de nuestras secciones, sino que ustedes también nos hacen llegar esos temas que tanto necesitan saber porque en medicina la información da la prevención. Y en este caso una oyente preciosa que me escribe siempre acerca de su patología, de lo que sentía, me comenta acerca de un cardiólogo, un doctor que salvó su vida. Y para mí fue extraordinario y fue tanta la insistencia que sin duda alguna tenía que buscar al doctor David García Leal, cirujano cardiovascular, endovascular del Centro Médico de Caracas, en San Bernardino, y poder conversar con ustedes de la enfermedad cardiovascular en la mujer, doctor, y las consecuencias. En septiembre le dedicamos siempre a la salud cardiovascular, pero como siempre comento, no es el único mes, ni es el único día para celebrar el corazón, todos los días hay que estar pendientes, y en materia de salud cardiovascular de la mujer, yo diría que aún más, porque además hay muchas diferencias. Y este caso de esta oyente, doctor, ella dice, me salvó la vida y salvó mis piernas. Doctor, bienvenido, es un honor que nos permite estos minutos. Muchísimas gracias, Chia, por tu invitación a tu entrevista. Verdad que esto es una concientización de la enfermedad cardiovascular. El mes de febrero es el mes del corazón, el mes del amor, pero adicionalmente el primer viernes de ese mes se celebra la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer, precisamente. Y es muy importante, ya que la mortalidad global de la enfermedad cardiovascular es del 35% en mujeres. Desde el 2019, un estudio publicado en Lancet sobre la enfermedad cardiovascular y su impacto hasta el 2030, lleva a que se enferman 275 millones de mujeres en el 2019, y de estas mueren casi 9 millones de mujeres a nivel mundial. En Venezuela no escapa de esa estadística, teniendo una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular isquémica en un 47% y enfermedad cerebrovascular, que son los principales, del 36%. Y un 16% que queda para otras patologías como aneurismas de la aorta, enfermedades vasculares periféricas y miocarditis, ¿no? Son estadísticas que hay que concientizar para tener una vida más saludable, ¿no? Doctor, de hecho, para aquellos que nos sintonizan, estamos conversando con el doctor David García Leal, cirujano cardiovascular del Centro Médico Caracas, San Bernardino, y estamos hablando del corazón de las mujeres. Oportuno, como decía el doctor, mes del amor, hablar del corazón y hablar de la enfermedad cardiovascular, que ya no solo se considera una enfermedad de hombres, hace muchísimo rato lo venimos hablando en el capítulo de la mujer. Yo como embajadora de la Sociedad Venezolana de Cardiología, doctor, agradezco mucho a cada uno de ellos la confianza de tantos años, ya casi dos décadas, pudiendo conocer de la mano de ellos y llevando el mensaje de prevención, visibilizando y aprendiendo. Cuando hablamos de las mujeres y los ataques cardíacos, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo podemos hablar de que es diferente al hombre? ¿Y de qué debemos estar alertas, doctor? Yo creo que es importante decirlo. Y me gustaría, doctor, que viera cuál es la relación que hay entre los estrógenos y la enfermedad cardiovascular. Sí, ese es un tema muy interesante con respecto a los factores de riesgo que ya conocemos, que son hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso, uso de cigarrillo o alcohol. Y hay otros factores que están relacionados con el sexo. Principalmente la menopausia precoz, que es esa protección que uno inicialmente veía que las mujeres sufrían de enfermedades cardiovasculares de edades más avanzadas. Pero esta menopausia precoz ha ido disminuyendo esa edad de aparición. La preeclampsia o la hipertensión durante el embarazo, que toda mujer debe tomarse la atención pre, post y intra del embarazo, esto nos permite saber un factor pronóstico a futuro. Ellos pueden tener embarazos interrumpidos, bien sea por cesárea o por partos pretérminos, y es un factor de riesgo. Incluso enfermedades autoinmunes o síndromes inflamatorios sistémicos son muy importantes. Pero adicionalmente a eso, hay unos factores que están jugando un buen papel que tienen que ver con su nivel sociocultural, socioeconómico. Mientras menores el estado de educación y los menores son los ingresos, mayor es la tasa de sufrir enfermedades cardiovasculares. Incluso el nivel de estrés, tener una pareja agresiva, violenta, eso aumenta la tasa de infarto en las mujeres. Y estos son todos estos factores que hay que jugar y pueden ser modificables, que es lo más importante. Se ha demostrado un estudio que del periodo de los 70 a los 2000, solamente con disminuir la hipertensión arterial controlada, tener ausencia de cigarrillo, dislipidemia familiar controlada, y todo esto baja un 44% de la mortalidad, lo cual sí se puede modificar con una vida saludable, mucho más activa. 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana es una vida saludable. Dieta con alto contenido de frutas, vegetales, eliminar los alimentos procesados, son cosas en las cuales podemos impactar. La enfermedad... Cuando... Sí, sí, doctor, lo escucho. La enfermedad cardiovascular, como esencialmente es el infarto al miocardio, es la causa de mayor mortalidad con su 47%, nosotros debemos reconocerla, que puede presentarse dolor de pecho, dolor en la mandíbula, dolor en el brazo izquierdo, dolor en el abdomen superior, sudoración, náuseas, vómitos, que son presentados en muchas ocasiones en las mujeres. Y la enfermedad cardiovascular en el cerebrovascular es disminución de la movilidad de algún miembro de facial expresión que no ven por un ojo o por los dos o desvanecimiento. Y esto debe ser atendido de forma inmediata, ya que si son atendidos de forma inmediata, se pueden recuperar el impacto. Creo que aquí está tocando, sí, que está tocando usted, doctor, y lo atajo un segundo, algo muy importante en las mujeres, y usted bien lo sabe, a lo largo de los años, yo no sé si es cultural, socialmente, somos las últimas que vamos a cuidarnos, ha cambiado mucho, somos las últimas que pensamos en algún dolor nuestro, porque como estamos siempre cuidando a todos los de la familia, el marido, el papá, la mamá, las abuelas, los hijos, y todo lo que tenemos, somos las últimas que vamos a ir al baño hasta hacer pipí, y me disculpen mis oyentes, pero esto es así, las últimas que si tenemos un dolor vamos y nos vemos, sino que aguantamos y aguantamos y aguantamos, y nos creemos además superwoman, porque tenemos un umbral del dolor altísimo, y lo decimos con tanto orgullo, y esto es grave, esto tiene que cambiar rotundamente, para poder justamente llegar a una prevención como la que usted nos está diciendo, y llegar a tiempo, doctor. Sí, estos pacientes que puedan tener trastornos cerebrovasculares, si son atendidos de forma inmediata, pueden tomar anticoagulantes indicados por los médicos, esas lesiones se pueden recanalizar, es muy importante la enfermedad cardiovascular, que produce una muerte prematura, o discapacidad, tanto del hombre como de la mujer, pero eso termina siendo una carga para el mismo paciente, para sus familiares, y para el sistema de salud, y debemos impactar positivamente, activando a las mujeres a estar conscientes de su enfermedad, controlarse la tensión arterial, todos sus controles médicos, incluso simplemente cuando van al farmacólogo, o a alguno de estos centros donde le puedan tomar la tensión, tomársela, si no tienen un tensiómetro, y recibir el tratamiento. Todo paciente que tenga más de 120, más de 80 a 90, o 130, debe consultar a un médico, porque debe recibir tratamiento. No es algo emocional, que de repente yo al médico y yo a la bati se puso un poco nerviosa, o sea, debemos proceder a hacer estudios, bien sea monitoreo en 24 horas de tensión arterial, que es el mapa, un electrocardiograma, una radiología de tórax, un ecocardiograma, y si hay algún hallazgo importante, entonces pasamos a otra fase, que es la prueba de esfuerzo, algún estudio de imagen, que es el cateterismo, o una angiotomografía. Pero la enfermedad cardiovascular isquémica debe ser descartada ante cualquier dolor torácico. También tenemos otras patologías, como el infarto, la disección aórtica, que es una de las patologías más mortales del 1 al 2% de mortalidad horaria, en las primeras 24 a 48 horas, y a veces se enfocan solamente en el infarto, y resulta ser que la paciente tiene un hematoma intramural, o una disección aórtica, y la mortalidad es muy elevada. Si se actúa adecuadamente, y tenemos esta ventana del tiempo, en nuestros centros hospitalarios podemos atenderlo y resolverlo, sin mayores inconvenientes, disminuyendo la mortalidad, por supuesto. Doctor, creo que para finalizar un poco dentro de lo que estamos viviendo, este tiempo pandémico que ha transformado toda la relación con la salud, con la prevención, hemos visto además en muchísimas de las áreas médicas cómo lamentablemente se han dejado tratamientos, o la prevención a tiempo justamente por el miedo al COVID, ya lo vamos entendiendo más, y ha ido cambiando un poco, pero aún sin duda alguna hay muchísimos temores. ¿Cuál sería su recomendación desde el punto de vista cardiovascular a la mujer esta mañana, ya para cerrar, en tiempo pandémico, para ella estar atenta a su salud cardiovascular? Sí, esto es muy importante, Shia, porque las enfermedades cardiovasculares no desaparecieron con el COVID, la gente no asistió a su consulta médica porque no quería ir a los centros médicos porque había una alta prevalencia de la enfermedad, pero la mortalidad global a nivel mundial para el día de hoy no llega a ser 5 millones de personas, es alto porque era una enfermedad nueva, pero la enfermedad cardiovascular en la mujer sola mata casi a 9 millones de mujeres a nivel mundial, entonces en Venezuela es una epidemia y a nivel mundial de enfermedad cardiovascular isquémica que debe ser estudiada, todo dolor de pecho debe ser estudiado. Con el COVID aumenta la morbilidad y mortalidad en los pacientes hipertensos, cardiópatas y que sufren de obesidad o sobrepeso. Es importantísimo lo que acaba, doctora. Por cierto, me acaba de escribir una oyente y me dice, Shia, con respecto a la menopausia, se supone que tenemos mayor riesgo, ¿no? Justamente porque lo que le pregunté de los estrógenos, claro, porque disminuyen los niveles. La recomendación a las mujeres que están ahorita menopáusicas, doctor, y con esto cerramos que tenemos que despedir la edición de hoy vía aquí, CFM, Caracas, Venezuela. Doctor. Sí, la recomendación es que debe ser chequeada por su médico de confianza, cardiólogo, cirujano cardiovascular, adicionalmente de sus ginecólogos que le va a ajustar el tratamiento hormonal. Pero debe, en este mundo actual muy activo donde se está haciendo mucho ejercicio, debe siempre hacerse un chequeo previo porque a veces la enfermedad cardiovascular es silente en el tiempo, va avanzando hasta que se presenta el episodio isquémico o coronario o cerebral. Entonces debemos estudiar a estos pacientes para ajustar tratamiento de ser necesario y dar las recomendaciones para disminuir los factores de riesgo. Doctor, un gran abrazo para usted. Mire, lo felicito porque de verdad que oyentes me escriban y además le agradezcan y la vida como le tienen tanto cariño tantos de ellos. Si nombro a uno, no nombro a los demás, así que se me va, pero estos casos han sido preciosos. Le felicito, qué orgullo, doctor, el trabajo que está haciendo. Me imagino que usted... Muchas gracias, yo tengo trabajo en equipo, ¿no? Pero es muy importante. Muchísimas gracias, Sia. Un gran abrazo. Feliz día. Bien, salud cardiovascular, mujeres del corazón. No solamente es ese corazoncito que llora por esa pareja o ese amor o ese amor. Hay que cuidar ese músculo tan maravilloso, ¿cierto, doctor? Así mismo es. Hay que conocerlo y saber cómo está. Hay que conocerlo. Doctor, le mando un gran abrazo. Un abrazo. Vamos a darle las redes, arroba DC para que sigan al doctor DC García Leal CCB. ¿Cierto, doctor? Sí. DC García Leal CCB. Aquí igual vamos a colocar toda la información al subir en diferido a nuestras redes sociales esta entrevista. Y si usted quiere más preguntas, si usted tiene otros temas de esta área, pues hágamela llegar para poder nuevamente contactar a los especialistas como lo hacemos esta mañana con el doctor David García Leal. Nos despedimos de esta edición desde Caracas por 15 FM 101.5 y seguimos por Boom Radio con una hora más con todo el periodismo de salud. Recuerden que donde quiera que estén nos pueden escuchar la radio de los venezolanos unidos por el mundo en cualquier rincón del mundo a través de Boom Radio TV o Boom Radio punto com. Arroba un café con Xi, arroba Xi a Bertoni. Esto fue una presentación publicitaria de Hispana de Seguros. Cerca, muy cerca de ti, no cometas el error de no estar asegurado. Y recuerda nuestra promoción, mes de los enamorados. Pregunta ya a tu asesor de seguros. A nombre de Banisco, Banco Universal, más de 20 años de responsabilidad social empresarial en el país. A nombre de Digitel, el mundo se hizo digital. Y lo digital, como nos escuchan, como nos ven, es Digitel, a nombre de Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes. Pensamos en tu salud, así que recuerda 0212 918 10000 de todos nuestros aliados, pero hoy no los nombro más. Mañana, 640M nuevamente con todos ustedes a través de la señal Kiss FM 101.5. Adelante, estudios. Y cada entrega es una presentación publicitaria de Digitel. El mundo se hizo digital, y lo digital es Digitel. Del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, pensamos en tu salud. De Hispana, de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Spothill, Medicina Alternativa, Cambios de Hábitos, arroba Spothill VE. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial.